De la cruz dice la esposa a su querido Que es una palma preciosa Donde ha subido y su fruto le ha sabido Adiós del cielo y ya solo es el camino para el cielo En la cruz está la vida y el consuelo Y ya solo es el camino para el cielo Es una oliva preciosa la santa cruz Que con su aceite nos junta y nos da luz Alma mía toma la cruz con gran consuelo Y ya solo es el camino para el cielo En la cruz está la vida y el consuelo Y ya solo es el camino para el cielo Es la cruz el árbol verde y deseado De la esposa que a su sombra se ha sentado Para gozar de su amado El rey del cielo Y ya solo es el camino para el cielo En la cruz está la vida y el consuelo Y ya solo es el camino para el cielo